¡Ahhh! ¡Más de la copa! ¡No me gustó, eh! ¿Te ves? ¡Ahí los cuentitos también ya, mirá! Solo quiero que te guste, me 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 guste. Solo quí te das gray, tu cara es mi número, baby, no te pido nada especial, cuando a mí me llamo en donde quiere termine la ley, si te son las diez, estar bajo deelets, dormires, donde llego en donde... Cada noche hispola no tiene menudo, tú no hay que esperar, si el teléfono no bajaron, llegaron las dos y nosmió el tiempo, llegaron las diez, no divino el tiempo, me guste, me guste la foto me guste, 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 me guste. Cause y si te separa todas las cosas que quieras hacer Quiero tomar aquí y hacer lo que quieres Pero no te paras que te lo hacen La madre huella es tu pelo me ve Yo soy cuando estoy separa todas las cosas que quieras hacer Quiero tomar aquí y hacer lo que quieres Pero no te paras que te lo hacen Tu switches bonos Solo el buoyante Quemas losogo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Su partner Sigo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.